Mi comunidad, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a aprender a configurar nuestros primeros renders exteriores. Comencemos. Perfecto, tenemos nuestra perspectiva. Ahora quiero que veamos un tema importante, el fondo. La idea es que siempre esté relleno, que no veamos este borde que atrás hay un espacio infinito. Esto se arregla principalmente ya sea con un background o con un HDRI, ¿vale? Para eso nos vamos a ir a una página de internet que anteriormente se conocía como HDRI Heaven. Así lo pueden buscar y automáticamente les va a ir por esta página que se llama Polyheaven. ¿Vale? Por si se les olvida Polyheaven, piensen en algo con Heaven y HDRI, HDRI Heaven, ¿ok? Es una página donde van a poder descargar de manera gratuita muchos, muchos HDRI de excelente calidad. Pueden buscar aquí por segmento, outdoor, natural light, ¿vale? Y van a haber muchas, muchas variantes. Nublados, de día, etcétera, etcétera, ¿ok? En este caso estamos con una casa de bosque. Vamos a elegir uno que nos guste. Podría ser este, por ejemplo, o algo más con fondo, algo montañoso o ligero. Bueno, vamos a probar, ¿ok? Si gustan, vamos a elegir este de aquí. Después de elegirlo, vámonos a ir a la parte que arriba en HDR. Elijan HDR y aquí 4K, ¿vale? No elijan menos de 4K porque puede ser muy borroso. Y 8K pesa muchísimo. Vean, 4K pesa 26 megas. 8K, vean. Y es muy raro que el cliente se llegue a preocupar por esto con la resolución superior a 4K. Así que nos quedamos con esto. Vamos a darle en Download. Vamos a ver en dónde los vamos a cargar. Y algo que yo siempre hago es recortar esta imagen de aquí. ¿Vale? Le doy Guardar como. Y le doy el nombre de la textura. O sea, para que me entiendan, voy a descargar. Después de que termine de descargar, vamos a ver qué nombre es el que tiene. Para que lo podamos guardar aquí. Muy bien, ese es el nombre. Voy a darle Control-C. Y es el nombre que aquí voy a guardar. Control-V. Imagen. La damos en Guardar. ¿Por qué es importante? Porque, como pueden ver, no puedes ver la imagen del HDR. Y aquí, cuando veas el nombre, dirás. Ah, este es más o menos la iluminación y el paisaje que voy a tener. Después de eso, nos vamos a ir a Environment. Y ven que aquí podemos controlar, uno, la altura solar. Y el norte, aquí abajo. Que sería la posición solar, ¿no? Donde vamos a estar orientado, ¿no? Hacia el norte, hacia el sur, etcétera, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a HDRI. Uno, tenemos precargados muchos HDRI. HDRI que nos da el mismo software que los pueden usar, ¿vale? Pero la mayoría, si no es que todos, están enfocados a cielos. Así que si lo eligen, van a ver cielos. Y está muy padre, ¿vale? El tema aquí es justo, que el fondo sigue viéndose esto blanco. Nosotros vamos a cargar el de nosotros, ¿vale? Nos vamos aquí a Customize y cargamos. Si tienen varios, pues carguen los que necesiten. Ahorita por eso lo hicimos en tiempo real, para que ustedes descarguen exactamente el mismo de la misma página. O el que quiera, ¿no? Vamos a cargar, aquí está. Listo. Ahora sí tenemos para rotar. Ya vamos a tener un background. Ok. A simple vista puede que vean ligeramente borroso. Pero cuando mandemos a render final, va a tener la resolución final. Saber de mejor calidad ya cuando manden a render. Ok. Aquí vemos el tema de la iluminación. Podemos jugar tanto con la iluminación propia del HDRI. Que podríamos dejarlo de alguna manera medianamente stock. El HDRI. Y activamos aquí Sun. ¿Vale? Para que podamos trabajar también con más opciones. Vean. Tenemos tanto. Seguir la iluminación del HDRI. O en Custom. Donde tú te gusta el fondo que dejó el HDRI. Pero tú eliges tu propia orientación del sol. Sin ningún problema. Para no depender exactamente de la iluminación del sol. ¿Vale? Aquí vemos la temperatura. Etcétera. ¿No? Que podemos dejarlo muy medianamente stock. Y vamos viendo nuestra perspectiva. No le den clic a las que ya tienen hechas. Porque se te va a regresar a como estaba antes de la última configuración. Así que creamos uno nuevo. Ok. En este caso. Denle clic aquí. ¿Vale? Y se va a crear uno nuevo con esa configuración. Porque si yo le diera clic por ejemplo a este. Nos cambian un poquito de como lo teníamos antes. Vean. Ya se mueve conforme tú hayas hecho tu configuración. Correcto. Esto es una de las formas. Y ya tenemos aquí fondo. Que es importante. Ahora elegir obviamente nuestra perspectiva. Conforme a la cámara que necesitemos. ¿Vale? Damos clic aquí. Y veamos el tema de la exposición. Que es importante. La distancia focal. Voy a hacer que un poco hay más o menos. Para tener una perspectiva más correcta. Y vuelvo a darle clic aquí. A estas flechitas en círculo. Para ver como update escena. Ok. Refrescar la escena. Eso es si te gustó ya tu HR. Si no te gustó. Creas otro. Vamos a hacer como render sort de prueba. Pero vámonos a efectos. Que es importantísimo esto. La exposición. Nosotros la estamos controlando. Tenemos también importante. El sombreado. Ok. Contraste. Tipo de iluminación. El sombreado. Seguimos bajando. Bloom. Te quema mucho los blancos. Traten de ser muy sutiles. Más que nada para tomas de productos cercanos. Si se ve muy padre el Bloom. Porque nos resalta brillos en espejos. En materiales metálicos. Pero al exterior suele quemar mucho. Muchas cosas. Vale. El tema de la saturación. Para la escala de grises. Y aquí. Outline mode. A mi me gusta utilizarlo. Para que enfatice nuestras aristas. Aunque no lo uso al 100. Usa un poquito nada más. Vamos a dejarlo en un punto 40. Un punto 5. Solamente. Ok. Aquí también vemos el grosor de la misma línea. Sin tener que abusar. Vamos a darle aquí estas flechitas. Para que se quede esta última configuración. Y vamos a hacer una prueba más ahorita de render. Como está viendo. Vamos a ir aquí a image. Vamos a sacar en 2K ahorita. No es tan importante. Y aquí en canales. Déjenlo apagado de momento. Vamos a elegir dónde se va a renderizar. Y mandamos a render. Y en lo que termina nuestro render. Vayan descargando ahora este de aquí. Para hacer otra prueba de HRI. Y lo vamos a complementar con un background. Que ahorita les digo cómo va a ser. Igual lo descargamos. Terminó. Vamos a abrirlo. Y vamos a revisar. Aquí es donde puedes ver. Y decir. Si. Me gustan unas cosas. Quiero ir cuidando otras cosas. Voy a ajustar más el sombreado. La línea está. El outline mode. Lo voy a bajar un poquito más. Y ver que el HRI te haya gustado. O no te haya gustado. Correcto. Vamos a darle en close. Vamos a ir aquí en outline mode. Le bajamos a un 3. Y. Refresco la toma. Vale. De nuevo ir aquí a camera. Y. Es importante también. Este de aquí. F8. Nos va a mantener la imagen. Que siempre esté. Bien. Recta. Por decirlo de algún modo. Nos vuelve nuestro render. A dos puntos de fuga. A diferencia de solo tener la perspectiva. A nuestro modo. Este es. Dos puntos de fuga. Y lo vuelve todo más recto. Está muy padre eso. Aquí tú puedes ir jugando. Con también las vistas. Si tú quisieras hacer renders de planta. Etcétera. Aquí lo puedes ver. Y simplemente con que presiones la inicial de estas letras. O sea. Si presiono la letra T. La letra F. La letra P. Regreso a perspectiva. Regreso como estaba aquí. Y. F8. O si no darle click aquí nada más. Y vamos a. Refrescar un poquito. Me regreso también todos modos aquí. A. Eso ya está bien. Y vamos a cargar el otro HDRI. Ok. Me salgo tanto de aquí. Estamos en. Environment. En HDRI. Y vamos a. Cargar. Ok. Y me parece que es. Este el nuevo. Perfecto. Perdón. Igual. Lo pueden rotar. Para mi gusto se ve. Cool. Bueno. Por el tipo de perspectiva. A veces puedes decir. Ah no. Si están muy grandes los árboles. Pero me gusta porque enfrente ya tenemos. Para que trabaje con los reflejos. De todo lo que tengamos aquí. Vale. Me gustó bien esa toma. Voy a moverlo de nuevo. Vean. Como dije. Como no lo guardé. Pero ya ves que se quedan ya guardados aquí. Es este. Perfecto. Vamos a rotarlo. Listo. Creo que ahí está bien. Vamos a actualizar aquí. Ahora vamos a complementar con otros vehículos. Igual aquí podremos apagar. Es decir. Follow HDRI. Y trabajar con la. Iluminación del HDRI. Ok. Mira aquí activamos. Y ya tenemos. La iluminación y el sombreado. Del mismo HDRI. Vean. Para que vean la intensidad del sombreado. Por ahí más o menos. Y. Vamos a abrir nuestro modelo original. Vale. Perfecto mi comunidad. Ven este modelito. Ahora vamos a cargar un background. Ok. En el Patreon deben estar. Y si están en Patreon. Y no los ven. Déjenme un mensaje. Y les digo como se buscan. Vale. Y si por algo no están. Los vuelvo a resubir. Estos son los background. Ok. Que son importantes. También se puede jugar con fotos. Pero para otro tipo de perspectiva. Que luego. Podremos hacer un ejercicio de eso. Pero bueno. Ahorita tenemos esto de aquí. ¿Cuál puede ser importante? Este o este. Vale. Podríamos jugar. Pero me parece que ya subí todo el archivo. A ver. Vamos a probar con este. Listo. Esto lo vamos a poner aquí. Solo que hay que hacerlo más grande. Suficiente para que ustedes vean que en la perspectiva ya se ve. Ok. Un poco más grande. Y lo podremos alejar. Porque ahorita es para nuestra perspectiva. De igual manera puedes hacer como un duplicado. Aunque no es como que tiliable este background. Podría funcionar para muchos. Vamos a bajar un poquito por ahí. Porque igual se puede jugar con los árboles que tenemos por ahí. Y en su defecto si podríamos espejearlo. Dar la vuelta. Perfecto. Perfecto. Con eso. Vamos a hacer bien nuestras perspectivas. Y ahora sí. Vamos a presionar este botoncito de aquí. Vale. Para que se enlace. Y vamos a esperar nada más a que termine. Perfecto. Ya está enlazado. Vean. Ya me muevo por aquí. Aunque yo voy a mover todo desde. D5. Vale. Ahí está el background. Todo cool. Ya me voy a ir a mi. Escena. Así se combina. Lo que tenemos de fondo. Junto con el H de Rey. Y se vuelve una locura esto. Súper bonito. Un extra que voy a poner. Va a ser a lo mejor. Assets. A ver los stickers. Nature. Vámonos a. Decals. A ver que nos encontramos. De suciedad. Por ejemplo estos de aquí. Para el asfalto. Vamos a poner una coladerita. A ver. Que tal luce por ahí. Tenemos más suciedad. Está muy nueva. Vamos a poner algo mejor como. Esta. Si. Esta luce mejor. Esta la borramos. Con suprimir. Tenemos más detalles aquí. Como de suciedad. Hongo. Que muchas veces. Se puede ver bonito en las paredes. Pero no le veo sentido. Si estás entregando una obra nueva. Estas manchitas. Así de asfalto. Podrían verse. Bastante cool. A ver que tal se ve. Dejemos que cargue. Listo. Una manchita de esta. Y con control de. Duplicamos. Lo que seleccionemos. Listo. Y vamos a cargar también. Un auto nuevo. Nos vamos a ir aquí. Import. Ya saben. De los autos que. Yo he regalado. El último. Creo que uno de los últimos packs. Que regalé. Fue el de Subaru. Vean. Se ven bien coquetos. Todos estos packs. Ya están en Patreon. De todas estas marcas. De Subaru. Mazda. Volkswagen. Etcétera. Etcétera. Vamos a poner algo de MW. Espérame tantito. Nada más. Porque está. Como que todo en uno solo. Combinado. Es que hay uno donde los tengo. Por separado cada auto. Ok. Así como estos. A verla. Nissan Rogue. Se puede ver muy bonita. Vale. Ya la cargamos. Seleccionamos. Y aquí está. Vean que hermosa. Chula. Chula. Y ahora vamos a colocarla un poco. Para nuestra perspectiva. Por ahí vamos a ver que tal se ve. No. Quiero que se vea un poquito. Perfecto. Bien. Puedo mover un poco la perspectiva. Perfecto. Me encanta esa perspectiva. Voy a refrescar aquí. Y vamos a ver en cámara. Que no se haya movido. Sigue bien. Que perspectiva. Por ahí. Quiero ver con mi regla de tercios. Que salga gran parte del cielo. Realmente. En la composición. Me gusta. Ahí. Listo. Ahora vamos a jugar con la distancia focal. Vale. Un poquito. Cámara. Aquí. Debo field. Vamos a seleccionar. Con este punto. Lo que necesitemos. Que se enfoque muy bien. Que sería la casa. Y aquí nada más. Sutilmente subimos. Para que se se enfoque un poco. En el fondo. Lo demás. Se logra con. Niebla. Y otros detalles. Nos vamos a ir. A efecto. Y bueno. Antes de todo. Ya podemos sacar nuestro render. De esta vista. Nos vamos a 2k. Render. 2. Como pueden ver. Vean. Que bonito se va viendo nuestro render. Los modelos que yo les. Genero para ustedes. Que es lo mínimo que hago. Por todo el apoyo que me han dado. Así que. Vean. Que bonito. Y todavía no se ha trabajado todo al 100. Pero esta clase. Me gusta. Que la dejemos. Hasta aquí un momento. Siguiente clase. Vamos a ver. Más proporciones. También ve el tema de iluminación artificial. Entre otras cosas. Pero con esto. Ya tenemos un avance. Ya ven el tema de los HRI. El background. Sin ningún problema. Vale. Nos vemos en otra clasita. Mis hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a toda la comunidad. Que me apoya en Patreon. Los que me siguen en mis redes sociales. Instagram. Facebook. Etcétera. Me despido. Yo soy Fran. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Bye bye bye.